Muy buenos días, soy Rafael Fernández de Castro, soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos, de la Universidad de California en San Diego, y a nombre del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, del doctor Sergio Alcocer, y también del Universal y varios diarios más, el debate, el siglo de Coahuila, el siglo de Teorrión, el siglo de Durango, el informador, el imparcial de Sonora, frontera de Tijuana, la crónica de Baja California y Pulso de San Luis. Les damos la más bienvenida a este webinar sobre lo que llamamos la otra pandemia, es decir, la crisis de sobredosis, la crisis de abuso de drogas, tanto en los Estados Unidos como en México. Yo le hablé al doctor Sergio Alcocer y a nuestro colega también en el Universal, Ernesto Rodríguez. Cuando me enteré que aquí en San Diego la crisis de sobredosis el año pasado fue una cosa enorme. Algo así, por fentanilo, las muertes por sobredosis incrementaron el 300% en esta ciudad, una ciudad fronteriza. Ahí es cuando platicé con Sergio y con Ernesto y dijimos, vamos a hacer algo porque es muy importante tener conciencia de qué está pasando en ambos lados de la frontera en este tema de las drogas, de abuso de drogas, y para eso contamos con un panel extraordinario que yo le voy a pasar la palabra al doctor Sergio Alcocer para que presente a nuestros panelistas. Así es que bienvenidos. Adelante, Sergio, por favor. Muchas gracias, Rafael, y muy buenos días tengan todos ustedes. Y para mí es un privilegio presentar a nuestros panelistas expertos de este tema e inicio con mucho gusto presentando a la doctora Marilena Medina Mora, quien actualmente es la directora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Medina Mora ha sido directora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y es miembro del Colegio Nacional. Ella es médico, ingresada de la Universidad Nacional. Ha tenido una participación muy amplia en proyectos diversos sobre género, alcohol, migración, por ejemplo, con el grupo de investigación de la Universidad de California en Berkeley. Ha hecho investigación en el ámbito transcultural sobre estos temas. Ha sido profesora de asignatura de las facultades de medicina de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM y sus campos de interés son la epidemiología, la metodología y los factores psicosociales relacionados con las adicciones y la salud mental. Su trabajo ha sido reconocido de muy diversas maneras. Destaco una de ellas participando activamente en la revisión de la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, reconocida como experta. Ha recibido una gran cantidad de premios. Igualmente destaco el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Nuevo León o bien el premio que otorgó la Universidad de Penn State por sus estudios en esta materia. Y bueno, en el año de 2011 recibió del Instituto Nacional de Abuso Contra el Ejo de las Drogas, de INIDA, el premio a la excelencia por su liderazgo y aportaciones en el campo de las adicciones. Y menciono este premio porque justamente uno de nuestros ponentes proviene de ese instituto. Así es que muy bienvenida, Marilena. Muchas gracias por hacerte espacio. Hoy además es el Día Mundial de la Salud Mental y sé que ella está involucrada en varios eventos relacionados con este tema, como seguramente Sergio Aguilar, quien también es especialista en este tema, lo estará. Muchas gracias. Presento al doctor Rubén Valer. Rubén Valer es argentino de origen. Recibió su doctorado en microbiología y biología molecular en la Universidad de Miami, donde ha desarrollado o desarrolló investigación que fue posteriormente extendida en una estancia postdoctoral en el Instituto Nacional de Salud Infantil, en donde se especializó en cronobiología molecular. Posteriormente de ahí hizo una estancia en el Instituto Nacional de Salud Mental, en donde desarrolló investigación básica sobre el comportamiento de los, la expresión de los genes en los vertebrados. Posteriormente se involucró y que es donde trabaja actualmente en el Instituto Nacional de Abuso de las Drogas, que es parte de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, en donde actualmente él trabaja en la rama o en el área de política científica, en donde su rol, como él lo describe, es la de traducir la complejidad de lo que rodea a la ciencia relacionada con las adicciones a las sustancias, el fenómeno que esto implica, de manera que se pueda tener un conocimiento por parte de la población en general, así como de los especialistas de otras áreas que no necesariamente son especialistas en este tema. Quiero señalar que este instituto, por sus siglas en inglés, el NIDA, es uno de los 27 institutos de salud, de investigación y centros de investigación de los Estados Unidos, que los hay contra cáncer, genómica, ojos, biomedicina, bioingeniería y más recientemente pues estamos familiarizados todos con el Instituto sobre alergias y enfermedades infecciosas que conduce el doctor Fauci, que pues es naturalmente una celebridad a nivel internacional. Entonces, doctor Rubén Vález, muy bienvenido, muchas gracias por darte tiempo y acompañarnos. Y el tercero de nuestros panelistas es un sinaloense, reconocido como un sinaloense emblemático y muy, muy señalado, muy querido en Sinaloa, el doctor Sergio Aguilar Gagiola, quien actualmente es el director del Centro para Reducir las Desigualdades en Salud de la Universidad de California en Davis. Él realizó sus estudios de medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, posteriormente su doctorado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Vanderbilt en el estado de Tennessee. Su investigación ha girado alrededor de la salud mental de los distintos grupos étnicos en los Estados Unidos, particularmente centrado en los México-americanos. Él ha estado encargado de desarrollar las encuestas alrededor de la prevalencia y de la calidad de los servicios de salud a estas comunidades y es sin duda uno de los expertos en los Estados Unidos que mayormente conoce el estado de la salud de la población mexicana, méxico-americana en los Estados Unidos. Estos estudios le han permitido desarrollar modelos de servicio que se han extendido no únicamente a la población méxico-americana, sus estudios incluyen también estudios en Colombia, en Brasil, Perú, Costa Rica y Portugal. Igualmente ha recibido una importante cantidad de reconocimientos. Quiero destacar el premio a la excelencia en ciencia e investigación por la Universidad de Nueva York. Fue el primer presidente de origen hispano de la Asociación de Salud Mental de los Estados Unidos y ha sido reconocido como uno de los 100 hispanos más influyentes en los Estados Unidos. Para nosotros es un privilegio tenerte, Sergio, muchas gracias por la confianza de estar con nosotros y pues iniciamos, si te parece, Rafael, después de esta presentación, con la conversación acerca de lo que está pasando en términos de esta nueva epidemia en México, en Estados Unidos y en las poblaciones mexicanas. Así es, Sergio. Yo quiero agradecerle a nuestro a nuestro socio Ernesto Velázquez del Universal por haber hecho los anuncios, por haber hecho mucha publicidad y con mucho entusiasmo, como siempre, a este webinar. Así es que, ¿por qué no empezamos contigo, Rubén, si te parece bien? ¿Qué está? ¿Qué pasó el año pasado? ¿Por qué la pandemia incrementó tanto el número de decesos? Está hablando de prácticamente cien mil decesos en Estados Unidos en el 2020. Entonces, si nos puedes dar una idea de este panorama, que se me hacen unos números verdaderamente alarmantes. Es decir, en México sabemos que la violencia, la guerra contra las drogas, más o menos significa treinta mil muertos, treinta mil decesos por asesinatos violentos. Hablar de cien mil muertos en Estados Unidos por sobredosis es una cifra realmente escalofriante. ¿Qué pasa ahí, Rubén, si nos puedes explicar? Lo que pasa es una falla, diría filosófica, la pregunta de por qué es lo que todos querríamos saber. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué viene pasando ya hace tantos, tantos años y no podemos encontrar la solución? Y como estoy en la oficina de ciencias políticas, de ciencia y política, también me interesa ver esta problemática de 60 mil pies de altura, tratando de ver más o menos la imagen global para tratar de entender por qué está pasando. Y creo que una falla básica que tienen tanto los científicos como los políticos, como la población en general, es una incapacidad de ver la diferencia entre las cosas que son complicadas y las cosas que son complejas. Complicado es mandar un hombre a la luna. Ahora, cuando hablamos de solucionar la pobreza o el sistema de educación o prevenir o cortar epidemias como el COVID o la crisis de opioides, estamos hablando de problemas complejos. Y la diferencia es fundamental entre cosas que son complicadas y complejas. Cosas complicadas se solucionan con soluciones lineales. Se encuentra el que es lo que está roto, se cambia la piecita que está disfuncional o que no funciona y el problema se soluciona. Cuando hablamos de problemas complejos como el COVID o como los opiáceos o como la inmigración o como el calentamiento global, estamos hablando de fenómenos complejos en los cuales las partes todas se retroalimentan y es imposible predecir qué va a ocurrir cuando, por ejemplo, manipulamos una parte del sistema u otra. Específicamente, como diría, subieron más de 93.000 sobredosis en los Estados Unidos en el 2020. Esto es aproximadamente 280, 290 personas por día que están falleciendo por los, mayormente por opioides, por sobredosis en general. Ahora tenemos una subida, un incremento bastante importante en la sobredosis por anfetaminas y por ocaína, por estimulantes. Esa es la cuarta ola, digamos, de una epidemia que ha tenido características heterogéneas en la última década. Y el 2020 fue, de hecho, el año más letal de esta crisis. Ahora, muchos expertos atribuyen en parte la crisis a la crisis de salud mental, alimentados por la pandemia, efectivamente. Pero de vuelta, creo que este tipo de pensamiento de buscar cuál es el problema, cuál es la llave a este problema, de vuelta estamos pensando de forma muy lineal. Y les quiero solamente, sé que no tenemos mucho tiempo que vamos para introducir, por eso les quería dar un ejemplo de cuál es la problemática y cuán complejo es este problema. Les voy a dar un ejemplo muy simple. Durante los 20 años de guerra en Afganistán, no sé si la gente sabe, los cultivos de opio en Afganistán subieron de 800 kilómetros cuadrados en el 2001 a 2.240 kilómetros cuadrados el año pasado. Y esto es una cosa de la que no se habla en el contexto de esta epidemia de opioides. Pero es simplemente un ejemplo para advertirnos de que hay tantas piezas que se mueven en este problema complejo que no podemos pensar en forma lineal. Ya no nos podemos dar ese lujo. De hecho, el Instituto ISA, que es un instituto de economía laboral en el Deutsche Post Foundation en Alemania, investigó el efecto de variaciones en el precio de opio en Afganistán, como proxy del precio global de opioides, sobre el número de recetas que se dan en Estados Unidos por cápita. Encontró una correlación muy significativa de que a medida que el precio de opio bajaba en Afganistán, acá el número de prescripciones de recetas en Estados Unidos iba subiendo. Un ejemplo muy simple para decir cuán simplista es preguntarnos por qué tenemos esta crisis de opioides como forma de solucionar este opioide. Tenemos que mirar el sistema como un sistema fundamentalmente complejo, cuyas partes realmente están intercaladas y se retroalimentan. Y utilizar la ciencia nueva de sistemas para tratar de buscar cómo toda la pobreza, los factores socioeconómicos, las enfermedades relacionadas a la pobreza y estos fundamentalmente problemas socioeconómicos interaccionan entre sí para producir esta crisis que hoy por hoy no tiene una solución simple. O sea que el mensaje final que me gustaría dar a que la gente se concentre más a todos los niveles, tanto científicos como políticos como la población en general, es dejar de lado ese pensamiento lineal que nos permite pensar que si encontramos el punto que está roto en el sistema no va a permitir solucionar el problema y empezar a mirar el sistema en sí, todas sus partes, cómo se retroalimentan para ver qué es lo que estamos haciendo mal y utilizar las nuevas ciencias de sistemas para tratar de solucionar este problema que es realmente un problema paradigmático entre los problemas complejos. Gracias Rubén. María Elena, yo diría que de alguna manera la excusa del político mexicano tradicional, y desde luego no todos son así, hay políticos mexicanos sumamente responsables, pero a mí me parece, yo he escuchado mucho la excusa de que bueno, pues las drogas no importa tanto porque finalmente se van para Estados Unidos, ellos son los que los consumen y aquí no consumen. ¿Cómo se está incrementando el consumo de drogas en México? ¿Cómo están los abusos? Y también si nos puedes dar tu perspectiva de por qué tanto incremento en los Estados Unidos y qué tanto peso tiene la frontera para estas, pues como bien dijo Rubén, noventa y tantas mil muertes en los Estados Unidos por sobredosis. Adelante María Elena y gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que moviste cosas, así es que muchísimas gracias de veras por estar con nosotros. Un grandísimo honor estar con ustedes y también con Rubén y con Sergio y en tu programa que es ya tan importante y tan famoso en México, es un grandísimo honor. Quisiera primero empezar por decir que el tema de las drogas en México ha sido un tema muy invisibilizado. Desde los mil, al finales de los setentas hicimos el primer estudio de heroína en diez ciudades y encontramos consumo de heroína en la frontera con Estados Unidos. Y en efecto durante muchos años hubo poco consumo de heroína en otras regiones del país. Oaxaca, por ejemplo, empezó a tener problema. El triángulo de oro donde se estaba cosechando la heroína donde inició esto en los cincuenta y luego más más tarde en también en toda la zona del Pacífico. Entonces el problema fue bajando y en la encuesta de 2016 encontramos heroína en todo el país con pequeño consumo, pero ya con casos reportados en las encuestas y también en los programas de tratamiento. En la frontera pues siguió aumentando. En 2016 tenemos este crecimiento hacia otros estados. En 2018 empieza a aparecer el fentanilo mezclado. Muchas veces las personas no conocían, no sabían lo que se estaba usando y como la misma tendencia a nivel mundial se está mezclando con muchas drogas. La cocaína con heroína, este, anfetaminas también, el cristal que es una droga, este, muy problemática también, ¿no? Entonces empieza a haber esto, este, mayores problemas de salud con solo dos, este, centros de tratamiento para metadona en la frontera y, este, las dos en Baja California y no tenemos este servicio en otras regiones y luego tampoco se ve como un programa, este, para tratamiento y entonces muchas veces acaba habiendo internamientos forzosos y con también mucha violación de derechos humanos, ¿no? Entonces tenemos el doble problema de la droga y la falta de tratamiento. ¿Qué es lo que está pasando en relación con la sobredosis? Si tenemos mucha sobredosis, principalmente cuando salen de la cárcel o salen de estos centros de tratamiento de abstinencia forzosa porque la droga se vende en la indita de enfrente y tienden a tener mucha sobredosis y se suma el que la naloxona, que es el medicamento que, que, que frena la muerte, que en Estados Unidos se da en todos los, a todos los primeros contactos en México, por alguna razón está controlada, se considera una droga de abuso, que no lo es, y hemos tratado y hemos hecho muchas iniciativas en las cámaras para que la des, desregularicen y podamos tener acceso a esto. Entonces, sí tenemos mucha, mucha muerte por sobredosis. Ahora, ¿qué, qué nos hace diferente Estados Unidos? Además, muy rápidamente, es que en México no tenemos disponibilidad de medicamentos para manejo del dolor. Para poner un ejemplo, la, la morfina que Naciones Unidas procura de manera barata para los países, el 90 por ciento se consume, quiere decir que la industria farmacéutica en este caso sería un consumidor, no estamos hablando necesariamente de seres humanos. Se consume en los países economía de mercado y solamente el 10 por ciento que resta se está disponible para los países en días de desarrollo y esto ha hecho que haya esta dificultad para que los pacientes no tengan derecho a una muerte digna, pero tampoco hubo entonces este sobreprescripción que hubo en Estados Unidos, que lo que hizo que esta otra droga se consumiera y cuando se redujo la disponibilidad regresar a una heroína, ¿no? Entonces, nosotros sí tenemos, porque hay oxicodona falsificada y desde luego también hay personas que desarrollan dependencia a los, a los medicamentos para dolor, pero lo más importante sigue siendo la droga producida. Y decir, bueno, igual que en Estados Unidos, la principal droga ahora de abuso de demanda, en la demanda de tratamiento son los estimulantes tipo afetamínico, básicamente el cristal que se produce en grandes cantidades en México y que está ocasionando pues también muchos problemas de salud, más la mezcla con nuevas sustancias como también pasa en otros lugares. Gracias, María Elena. Ahorita que regresemos contigo te voy a preguntar si tienes algunas cifras para tratar de mejor compararnos con Estados Unidos y si hay algún segmento de la población y región de México donde más se consuman estas drogas, pero quisiera pasar con Sergio Aguilar Gagiola. Gracias, Sergio, para aceptar nuestra invitación. Compañero del sistema UC, tú estás allá en Davis, así es que mucho gusto en tenerte. Y además, Sergio, un luchador de temas de salud mental con la comunidad mexicana de los Estados Unidos. Lo has hecho muchos años, ahorita nos estás platicando justamente el esfuerzo que estás haciendo. Hoy tu universidad puede ir a vacunar a muchos paisanos. En todo caso, si nos quieres pues narrar, Sergio, ¿cómo le afectó la pandemia a la comunidad mexicana en Estados Unidos, a los latinos, si lo queremos extender a eso? ¿Qué tanto se incrementó la salud mental y estos problemas de salud mental que tanto están, digamos, aparejados con el tema del abuso en el consumo de drogas? Adelante, Sergio, y gracias por aceptar nuestra invitación. Y muchas gracias, Rafael. Y es un tremendo gusto estar con mis colegas de muchos años, María Elena, estar con Rubén y también con mi tocayo, Sergio Alcocer. Bueno, estoy de acuerdo con Rubén que este es un problema muy complejo. Por ejemplo, yo creo que sería recomendable que además de enfocar nuestra conversación en opiáceos, por ejemplo, que es parte del tema, sería importante el poder recalcar que además de el abuso, la dependencia a drogas, el problema también se acompaña de depresión, de ansiedad, de inclusive problemas físicos. Entonces es complejo porque no existe generalmente, de hecho, esa es la norma, lo que le llamamos comorbilidades y esa es la realidad que estamos enfrentando. Algo que es importante mencionar antes de ir directamente a tu pregunta es que como nos estamos enfocando al uso de opiáceos, es que antes de la pandemia, el uso de opiáceos entre latinos o hispanos, por ejemplo, de 12 a 17 años de edad, se disminuyó desde el 2016 y permaneció estable para los otros grupos de edad. También la heroína ha continuado disminuyendo en hispanos dentro de las edades de 18 a 25 y también el uso de opiáceos, los trastornos por el uso de opiáceos ha disminuido importantemente desde el 2016 para los hispanos, sobre todo de las edades de 12 a 17 años. Que esto es muy importante porque dentro de las muertes, te puedo decir que hace varias semanas me enteré de un jovencito de origen mexicano, padre de padres mexicanos, en el Valle Central, en California, que terminó perdiendo su vida, jovencito, adolescente, por el uso de precisamente de opiáceos. Lo que creo que estuvo involucrado es el fentanil y estas son historias que se repiten. Algo que tú preguntaste y que sí quiero recalcar, por ejemplo, es que ha habido un aumento muy importante aquí en Estados Unidos del inicio del uso de sustancias o de drogas entre los hispanos, que ha sido más del doble que el uso en otros grupos étnicos, los blancos y también los áfricoamericanos. Esto es de mucha, mucha importancia. Y también lo que quiero recalcar es que, por ejemplo, las prevalencias de depresión, de comportamientos, de ideas y comportamientos suicidas, ha aumentado importantemente, sobre todo en los hispanos comparados con otros grupos. Para dar un ejemplo, la depresión aumentó en un 59% en los hispanos adultos y esto es el doble, básicamente, de lo que ocurre con las personas blancas. Y algo que es realmente alarmante y que debemos de poner atención es, de nuevo, la ideación y comportamientos suicidas entre los hispanos aumentó cuatro veces más lo que hemos visto en las personas hispanas y las personas blancas. Obviamente la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto con los latinos? Es algo que me dará mucho gusto que podamos platicar más ampliamente, Rafael. Pero algo que quiero recalcar, esto es muy importante. No es nada más lo que está pasando con estas cifras alarmantes que estamos platicando. Es, yo creo que parte de la historia que es importante enfatizar aquí, es aquellos que tienen este tipo de problemas, el acceso a los servicios y la utilización de servicios es para ponerse a llorar. Es que me gustaría que pudiéramos abordar este tema también para poder compartir cifras de, pues, la falta de acceso a los servicios de aquellos que están con problemas de abuso de drogas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Se me movió mi pantalla por eso. Ahora sí que estas épocas de webinars de repente nos suceden cosas aquí en nuestras computadoras. Quiero recordarle a todos los que están participando que tenemos un botón de preguntas y respuestas, un Q&A. Por favor, hagan sus preguntas. Ya por ahí, Juan Carlos López le está preguntando a María Elena Medina Mora, ¿qué piensa de que en México se liberalice el uso de la marihuana y algunas otras drogas para uso recrecional? Y yo te quería preguntar a ti, Rubén, volviendo a Estados Unidos, evidentemente en Estados Unidos, en la mitad de los estados, la marihuana se puede utilizar, ya sea, digamos, para fines médicos y en muchos como California y como Oregon y demás también para usos recreativos. ¿Eso ha tenido alguna incidencia en esta sobredosis? Es decir, ¿hay alguna correlación en esto? Porque evidentemente si en México estamos pensando en liberalizar, despenalizar las drogas, pues tendríamos que pensar qué está pasando en Estados Unidos. Adelante, Rubén, por favor. Y Sergio, si quieres preguntar algo más, háganos preguntas, aprovechen estos fantásticos panelistas que tenemos. Estoy familiarizado con estudios tempranos que se hicieron que sugerían que la descriminalización de la marihuana, la liberalización de las políticas, había de alguna manera amenguado o aliviado la presión de la crisis opioides en aquellos que utilizaban o se movían la marihuana para manejar de alguna manera el dolor, dolor crónico. Esos datos fueron datos preliminares, prematuros, tempranos. No creo que la ciencia hoy nos permita decir para un lado o para el otro cuál fue el impacto de la liberalización de la marihuana en los estados. Los datos primarios parecerían indicar que el efecto ha sido sutilmente positivo, pero es muy temprano todavía, es prematuro para decir fidedignamente, de forma categórica, cuál fue el efecto, si para arriba o para abajo, de esas políticas en diferentes estados. Déjame tocar un tema relacionado, Rafael, con lo que mencionaba Rubén de los sistemas complejos y quizás sea una dosis de ingeniería en la discusión que estamos teniendo. La Real Academia de Ingeniería del Reino Unido y ahora la Academia de Ingeniería de los Estados Unidos están desarrollando un proyecto sobre sistemas complejos para aquellos que estén interesados que pueden buscar publicaciones en las páginas de estas dos academias de ingeniería y además de como lo que mencionaba Rubén de la expresión de sistemas complejos que se realimentan, quisiera yo destacar primero que sus efectos son no lineales, no necesariamente se duplica si duplicamos el ingreso o la entrada al sistema, y frecuentemente es mucho mayor que dos. Por otro lado, hay un proceso de latencia en donde no es inmediato el proceso, el proceso de, digamos, de configuración de toda la interacción de los diferentes componentes de estos sistemas, tarda tiempo en expresarse. Entonces, eso hace todavía más difícil la atención. Y algo que es muy interesante que han hecho estos colegas, y ponen un ejemplo que es el COVID-19, es que desmenuzaron los problemas en su momento de haber encontrado equipo de protección personal frente a la emergencia de la COVID-19. Y lo estudiaron en términos de las capas, digamos, de normatividad, de la capa legal, después las capas propiamente de tipo estratégico y las capas de punto de vista táctico. Y han desarrollado un modelo en donde tienen identificados para cada uno de estos diferentes capas, en dónde puede uno intervenir desde el diseño del sistema, algunas veces no puede uno diseñar el sistema, porque ya el sistema ya está funcionando, y algunas otras veces intervenir en la operación propiamente del sistema, tanto para estimular o desestimular ciertos rasgos que lo que conduzcan es que el sistema, que va a ser complejo per se, pero que no falle. Y en el fondo la falla es lo que estamos tratando de evitar en estos sistemas complejos. Daban un ejemplo del Boeing 737, que como sabemos ha tenido problemas muy serios, 187, perdón, que ha tenido, es un problema de un sistema complejo. Y bueno, lo mencionaban, y en otro caso es la fabricación de los equipos de protección personal de la COVID. Entonces creo que sería un modelo interesante, seguramente ustedes lo han estado estudiando en mi vida, pero para tenerlo presente, cómo abordar un problema complejo, un sistema complejo, desde el punto de vista de estímulos y desestímulos, tanto desde el punto de vista de diseño como de operación, para ir modulando y eventualmente evitando la falla del sistema, que en el fondo es, en el caso que estamos hablando, pues una cantidad importante de sobredosis. Y otra característica que creo que vale la pena recalcar de estos sistemas es la incapacidad de predecir qué va a pasar, si uno piensa en una forma lineal, de predecir qué va a pasar con una intervención, una manipulación. Y es por eso que creo que eso explica nuestro pensamiento lineal, explica por qué tenemos estas ondas, cuatro ondas ya hoy por hoy, en la crisis de opiáceos. La primera respuesta a la sobreprescripción de opiáceos fue poner un sistema criminal, un sistema de bloqueo de los médicos para que no prescriban o limitar en forma muy grave, severa la prescripción de opiáceos. Lo que pasó es que la gente se mudó a la heroína, a las drogas ilegales. O sea, ese es el tipo de pensamiento lineal que tenemos que evitar, porque las consecuencias impredecibles siempre están a la vuelta de la esquina. Déjame hacer una pregunta en este sentido. ¿Cuáles han sido los esfuerzos y los resultados en los Estados Unidos de campañas de educación hacia la población sobre los efectos del consumo de drogas? Me parece que es un tema que le interesará a María Elena, además siendo directora de la Facultad de Psicología. Me parece que hay un tema muy importante. Yo desconozco, no soy experto ni mucho menos, pero creo que el tema de la educación es fundamental y creo que también nos lleva al tema de las comunidades mexicanas en los Estados Unidos qué tanto informamos a nuestras comunidades, por ejemplo, a través de nuestros consulados, sobre los efectos de estas drogas. Adelante, María Elena. Yo te quisiera insistir, si nos puedes hablar un poco de cuáles son estos sectores de la población en México, grupos más afectados también por las drogas. Adelante, María Elena. Va a variar mucho por tipo de droga. Ciertamente las poblaciones jóvenes son las que están más afectadas. Nosotros estamos encontrando un incremento importante en las mujeres de 12 a 17, que están, digamos, su crecimiento es mucho más rápido que el de hombres en esa edad. Y las mujeres de esta edad, de 12 a 17, están consumiendo más que las de la siguiente grupo de edad, y eso quiere decir que es un fenómeno nuevo. Entonces, ahí lo que se consume principalmente es alcohol, es marihuana, y a veces algunas otras sustancias en menor proporción. La población de las personas que usan heroína están en una edad media y viven muchos años, ¿no? Mucho tiempo se pensaba que no había que atenderlos porque morían rápido, y eso no es cierto. Y, bueno, claro, mueren antes de la esperanza de vida justamente por una vida de pésima calidad y luego por la sobredosis. Entonces, varía mucho por el grupo que más afectado está. En cuanto al número, es el de 18 a 29 años. Son jóvenes, jóvenes en donde ha aumentado el consumo y donde ha aumentado el inicio del consumo, y por eso, hablando de educación, pues se recomienda que todos los programas de educación y de prevención, sobre todo, no se queden en las edades jóvenes. Hay que empezar, desde luego, antes de que empiecen a usar, pero tienen que extenderse a la población, que es la que está ahorita, por ejemplo, en la edad de las universidades, que hay una crisis a nivel mundial, en los estudios mundiales en los que participamos para este grupo de edad, pues vemos este problema también de suicidio y, en fin, una población que debemos de atender. Entonces, la respuesta es difícil porque depende de la edad. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo como nueva tendencia? Algo que también se ve en Estados Unidos, nada más que, desde luego, en una menor proporción, muy significativamente menor, es esta involucración de los campesinos de mediana edad en el consumo de sustancias, en sustancias, digamos, incluyendo las metanfetaminas, dependiendo de la ciudad, o sea, la frontera sigue siendo el lugar donde hay más heroína que en el resto del país, pero, digamos, estos campesinos, estas personas que están en los campos, que se vuelven sin tratamiento, de alguna manera, al servicio de conseguir dinero para pagar sus deudas, ¿no?, de drogas. Entonces, esa parte es preocupante, hay algo que está pasando también en Estados Unidos, en esta población, justamente por este cambio a las sustancias ilegales, ¿no? Entonces, sí tenemos, pues, esta preocupación de estos grupos. Ahora, cuando preguntan si, bueno, preguntaste cuál era la diferencia entre México y Estados Unidos, bueno, es inmensa. Las encuestas de población, por ejemplo, las encuestas de hogares, que no son el mejor mecanismo para investigar heroínas, ciertamente, pero nosotros tenemos, cuando sumamos a toda la población que alguna vez en su vida ha usado, una vez heroína, es la misma proporción que tiene Estados Unidos para el consumo en el último año, o sea, para el consumo actual, ¿no? Entonces, ahí es una diferencia inmensa. Ahora, el, digamos, sí, sí, tenemos cifras mucho menores, pero con un crecimiento dinámico, ¿no? Entonces, sí tenemos que trabajar en ellas. Ahora, sobre la pregunta de la legalización, me parece que el ejemplo que dio primero Rubén y que reforzó de una manera tan estupenda Sergio y José, de estos fenómenos que son complejos, pues nos habla de esto, no podemos hacer una decisión lineal, ¿no? Pero, por ejemplo, que sí observamos que las dosis mínimas para consumo son muy pequeñas, son más pequeñas de cómo se vende la droga en el mercado y que tenemos a mucha población, sobre todo joven en las cárceles, por dosis no sabemos, no hay una información muy exacta, pero por la multa que les pusieron por un daño a la salud, están por cantidades muy pequeñas y nosotros no pensamos que la cárcel sea un tema para atender este problema, ¿no? Que más bien es un problema de salud y para los casos que dependen, pues una enfermedad. Entonces, pensamos que sí se tienen que aumentar las dosis mínimas y que se tiene que pensar en el sistema de salud. La Comunidad Europea propone combinar seguridad con salud como una respuesta y yo lo que creo es que no podemos tener una sola respuesta, ¿no? Que sí necesitamos incrementar la prevención, incrementar la disponibilidad de tratamiento, sobre todo para los casos graves y esto, digamos que no hay mucho tratamiento para ese grupo de población. Y desde luego, yo pensaría en la importancia de la descriminalización, pero no pensaría en el libre mercado, ¿no? Porque la experiencia del alcohol, que en México se ha hecho muy poco, cuando es realmente nuestro principal problema y nuestra causa de muerte más importante en todas las drogas, pues nos dice que cuando hay intereses económicos, los intereses de la salud pública se ven limitados, ¿no? Entonces, digamos, tendría que pensarse en una perspectiva global mucho más amplia. Ahora, desde luego, tenemos que promover la disponibilidad de medicamentos para manejo del dolor. Hemos visto lo mismo que decía Rubén, ¿no? En el instituto, como personas que venían de Estados Unidos con tratamiento para manejo del dolor, no encuentran la disponibilidad en México o es muy cara porque se compran los análogos carísimos y entonces recurre heroína de la calle, ¿no? Y entonces tenemos también este fenómeno en mucha menor proporción que en Estados Unidos, pero es un problema real. Gracias, Marilena. Bueno, Sergio Aguilar, Sergio Alcocerra ha preguntado esta pregunta fascinante de la educación. ¿Qué pasa con los latinos? Porque sabemos que son, digamos, que es la comunidad, digamos, que no le va bien en la escuela. Sabemos que son los adolescentes hispanos los que tienen mayores tasas de deserción escolar. Hay buenos programas hacia la comunidad. Sergio Aguilar Gagiola, ¿qué se puede hacer? Porque realmente lo que hemos visto y lo hemos platicado mucho en estos webinars con Sergio Alcocer y también con Ernesto Velázquez, es el tema de cómo la pandemia ha descubierto este teló. Y hemos visto que la comunidad mexicana en Estados Unidos y la comunidad latina vive en pobreza estructural. Es decir, esta narrativa sencilla que el mexicano que llegó a Estados Unidos ya la hizo para nada, Sergio. Entonces, aparte, digamos, de que tiene pobreza estructural, que vive lejos de su empleo, que come mal, que es mal pagado, pues aparte tiene serios problemas de salud mental y por lo que estamos viendo, pues eso le ayuda, digamos, a también a consumir drogas. Pero adelante con el tema de la educación, Sergio. Y te paso la palabra a ti, Sergio Alcocer, para que te digas la conversación. Bueno, la educación es fundamental en cuanto a, por ejemplo, cómo se formulan los mensajes en español y en lenguas indígenas, ¿no? Mixtecos. Hay un buen número de personas de origen mixteco, zapoteco, triqui, aquí en California. Y los mensajes, cómo se formulan y cómo se envían, ha estado muy... Hay mucho que se puede hacer al respecto. Esto lo he visto con mucha claridad, lo hemos visto con mucha claridad en base a lo del COVID, que ha impactado disproporcionalmente en forma muy, muy negativa, sobre todo en la mortalidad, con los latinos. Les puedo decir, por ejemplo, en California, los latinos han tenido una mortalidad cuatro veces mayor, un poco más de cuatro veces comparado a los blancos. Y si consideramos los inmigrantes de bajos recursos, con una educación limitada, menos de preparatoria, son casi doce veces más la mortalidad en comparación a los blancos. Esto tiene mucho que ver con lo que tú mencionaste, Rafael, de que la pandemia lo que ha revelado es estas inequidades importantes estructurales. En nuestra población no se da lujo de poderse quedar en casa y protegerse como yo lo hago o nosotros lo hacemos. Ellos tienen que salir a trabajar y se exponen y se siguen exponiendo y siguen muriendo en buena medida. Creo que tanto los mensajes que abordan el problema de las drogas como el problema del COVID, hay mucho que se puede mejorar y es algo en lo que estamos nosotros involucrados de cómo mejorar tratando de ser más apinados y más sencillos en los mensajes para poder comunicar en español y en los lenguajes que les mencioné, sobre todo para los trabajadores migrantes que han sido tremendamente afectados. De hecho, de los 15 sectores que se consideran acá de trabajadores esenciales, el sector que ha sido más afectado en cuanto a mortalidad es el sector de agricultura y de alimentos. Les puedo decir que el aumento en la mortalidad en los trabajadores del campo y también los que preparan alimentos o los que trabajan en empacadoras de carnes, por ejemplo, ha sido notablemente exacerbado. Entonces, es importante ver esto de una manera en la que podamos realmente usar muchos más recursos más intencionadamente de cómo educar. Alguien preguntó en las preguntas y respuestas acerca del uso de vaping, que les pone nicotina. Eso ha aumentado sobre todo en los hispanos. De hecho, la publicidad que hacen las compañías tabaqueras se ha aumentado importantemente hacia los latinos y eso se ha traducido no nada más en el uso del consumo de cigarrillos, sino también en lo de vaping. Es algo que necesita también definitivamente atención. Algo que quiero mencionar que tú mencionaste también, Rafael, es la deserción escolar que está sucediendo en nuestra comunidad. Aunque eso está sucediendo, hay también cosas positivas en cuanto a un mayor número de latinos que se han inscrito, por ejemplo, en el sistema educativo de los UCI. por otro lado, algo que es muy alarmante es que este año pasado, tanto en la primavera como en el otoño, los que se esperaba que se inscribieran en las universidades comunitarias, community colleges, como les decimos acá, disminuyó en 300.000 personas. ¿Y quiénes son los que entran al community college aquí en California? Somos los hispanos, son los hispanos. Y esto es alarmante porque eso se traduce en una reducción, por ejemplo, importante en la fuerza de trabajo en la salud, por ejemplo. Esto comparado a lo que pasó con las universidades del estado que aumentó en un por ciento más o menos y en el UCI que aumentó un poquito. Estamos hablando una disminución muy importante en los colegios comunitarios que debe de realmente alarmarnos ciertamente aquí en California. Adelante Sergio Alcocer. Gracias. Como mencionas, si esto es alarmante en el estado de California que es un estado amable hacia la migración y hacia las comunidades mexicanas, no quiero imaginarme qué está sucediendo en Tennessee o en Mississippi o en estos estados del sureste americano que son mucho menos amigables hacia la migración en general y particularmente la de origen mexicano. ¿Se hace algo desde el hábito del gobierno federal estadounidense Rubén en términos de educación de este outreach hacia las comunidades migrantes no nada más mexicanas de cualquier otra nacionalidad frente a este tema y sobre todo en estas condiciones tan difíciles y vulnerables en las que viven. Se hace pero lamentablemente siempre es muy poco el tema es el tema de escala tenemos investigación y está demostrado que funciona y lo que funciona no es en generar políticas a nivel federal sino políticas a nivel comunitario cada comunidad tiene necesidades muy específicas tanto idioma cultural sociopolíticas y económicas y las soluciones son específicas para cada comunidad eso es lo que muestra la ciencia las intervenciones pueden ser muy efectivas cuando son a nivel comunitario cuando la gente que tiene inversión personal individual en el éxito de sus comunidades está involucrada en esos programas eso es lo que funciona el problema como siempre estoy de acuerdo con Sergio que siempre se puede mejorar el problema obviamente es el problema del presupuesto históricamente cuánto se invierte en la parte aferente del problema en prevención y en investigación y cuánto se invierte en la parte eferente del problema en el estado policíaco en la criminalidad poner gente presa la guerra de las drogas inclusive el tratamiento si miramos esos dos componentes de la ecuación las causas para las causas con respecto a los efectos gastamos 10 veces más para meter gente presa y para tratar que para prevenir y para investigar las partes aferentes ese desequilibrio entre aferente y eferente es sintomático de una política de curitas no sé si se dice curita en México los band-aids y eso y también esto se retrotrae de vuelta al tema de la complejidad es como querer solucionar el problema inmigratorio con un muro en la frontera este tipo de soluciones no funcionan son muy simplistas son muy lineales y tenemos que cambiar ese equilibrio entre aferente y aferente realmente poner nuestra plata donde están nuestras palabras e invertir en cada comunidad en educación en intervenciones que sabemos funcionan sabemos son efectivas a nivel comunitario gracias Rubén nos hace una pregunta también Rubén Gregorio Pérez García y saludos desde España actualmente estoy investigando las posibles vinculaciones existentes entre la construcción de las masculinidades el consumo de drogas y la violencia y pregunta si creen que estas tres variables han podido verse más relacionadas durante el proceso de la pandemia tengo que admitir que no conozco el tema tan a fondo como para como para opinar o dar una respuesta categórica no conozco el tema no sé si Sergio o María Elena si quieren hacer algún comentario bueno empiezo diciendo que cada lugar es diferente en México tenemos como bien había dicho Rafael al principio este grave problema de homicidios y este grave problema de violencia una parte está asociada con drogas principalmente en la parte de los mercados más que del consumo por el número entonces hay que dividir pues de que estamos hablando cuando hablamos de violencia ahora que es lo que hemos observado durante la época COVID un incremento muy importante de violencia y eso se ve por el reporte de las personas por las llamadas por protección por el incremento de homicidios por digamos la lo que las las búsquedas o sea el apoyo durante en nuestras asociaciones de apoyo a las mujeres que están en esta situación en los hogares donde había violencia pues el confinamiento que ha sido en México muy prolongado y un cierre total de escuelas ha sido muy difícil para los niños y para las mujeres porque la mayor parte de la violencia doméstica ocurre en el hogar y esto ha sido tanto en la en la experiencia de ver violencia de ver a los padres este violentos pero también recibir violencia y en los estudios de tamizaje por ejemplo la facultad de psicología tiene un estudio bueno tiene un apoyo que da la secretaría de salud de una línea de líneas telefónicas de un sistema de monitoreo para todo el país que ya lleva más de 150 mil personas que han entrado en el tamizaje encontramos que la violencia es uno de los principales factores por lo que las personas entran y que incluye dos cosas la experiencia de violencia que incluye principalmente mujeres pero también niños y jóvenes o sea personas preocupadas por sus hijos o jóvenes que han sido violentados y por las personas que violentan y estas personas que violentan son con más frecuencia hombres las que lo reciben más las mujeres pero los hombres por ejemplo en los programas de tratamiento que la universidad mantuvo abierta para su comunidad durante la pandemia lo que vemos es que estas personas que agreden que hacen violencia sexual fueron también violentados ¿no? que ese es uno de los factores de riesgo más importantes que nos lo explican y entonces digamos si tenemos esta asociación estudiado desde las masculinidades creo que si hay personas que están trabajando sobre el tema creo que es muy importante me gusta mucho que lo estén haciendo en España y tampoco soy especialista en este en este en este componente pero me parece esencial que se analice porque ahorita los programas que hay en México muy importantes para prevención de la violencia contra la mujer lo que vemos muy claramente es que a las mujeres violentadas les ofrecemos en reparación atención se han abierto clínicas que funcionan muy bien para manejo de la violencia y estos chicos que han vivido una violencia terrible en sus casas que son violentos porque así es su colonia así es su casa así es su familia cuando cometen un error no son apoyados y entonces me parece que este estudio de las masculinidades y la incorporación en los programas es de vital importancia eso ya se está haciendo en la universidad hay un programa muy fuerte y importante que se está instrumentando en la desde la oficina que trata los temas de violencia y me parece que va a ser un futuro y que para hacerlo necesitamos entender mucho más este por qué se está dando cómo se está dando y cómo podemos prevenir si pudiera complementar la muy buena respuesta de Marilena acá en en Estados Unidos ha habido un aumento muy importante importante de de durante la pandemia de violencia doméstica los casos han aumentado notablemente los tratamientos o soluciones no son para nada suficientes y hay un punto que quisiera enfatizar relacionado pues con la violencia doméstica y se puede entender o estamos ante una un escenario tan extremo de muchos padres y madres de que se pueden dar el lujo de trabajar desde casa a veces como sucede con los hispanos que viven en en hogares muy reducidos en el que hay pocos pocas habitaciones en el que están constantemente amenazados con la pérdida del empleo la disminución importante en los ingresos económicos a veces falta comida están enfrentando que sean desalojados de sus viviendas todo esto ha aumentado además de tener que hacer sus trabajos ha aumentado pues la tensión de la dinámica familiar pero hay un tema que es importantísimo que podamos que abordemos y es el problema de abuso abuso en los niños sobre todo y en los adolescentes abuso físico abuso verbal abuso sexual que desafortunadamente todavía no tenemos cifras hasta donde yo sé pero y esto es porque generalmente el diagnóstico de cualquier tipo de abuso se hace en las escuelas ahora que los niños van a estar que ya regresaron a las escuelas anticipamos que va a haber mucha más información al respecto y lo alarmante de esto es que la pandemia va a pasar como ha ocurrido en otras otras pandemias durante la historia de la humanidad lo que sí vamos a ver a muy largo plazo va a ser el impacto de la pandemia en la salud mental de los niños y los adolescentes principalmente esto va a perdurar de hecho sabemos en base a estudios internacionales Marielena y yo estamos involucrados en esta encuesta mundial de salud mental auspiciada por la OMS que el predictor más importante para el inicio temprano de los trastornos mentales y también de los problemas de salud crónicos son las experiencias de adversidad que los niños se enfrentan tempranamente en su vida entonces tenemos que hacer esa liga muy importantemente de que estos niños han experimentado mucha adversidad trauma abuso y eso se va a traducir yo creo que ya se está traduciendo en base a las cifras alarmantes de pensamientos y comportamientos suicidas se va a traducir en estos efectos negativos a largo plazo muchas gracias Sergio pregunta José Galicot que es uno de los líderes aquí en la región de Tijuana San Diego él es el líder el que inspira Tijuana Innovadora y han hecho un trabajo excepcional con jóvenes en condiciones difíciles él pregunta dice respuestas 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 entonces digamos un poco a contrapelo Rubén y lo que tú también esclarecías dijo que estos son sistemas complejos déjenme hacerles una pregunta que no resisto y es si yo fuera Santa Claus y me piden una cosa o el genio de la botella para frenar con esto ¿cuál sería esta medida que tomarían Rubén en los Estados Unidos? porque este es un tema que duele este es un tema que afecta a los jóvenes este es un tema que afecta a las minorías es un tema que afecta a los que están sufriendo yo así lo pondría entonces es realmente desgarrador entonces perdón que haga esta pregunta porque efectivamente pudiera contrapelar la pregunta es difícil pero es simple desde algún punto de vista porque hablamos del tema de las políticas de Curita ¿cuál sería una política que no es Curita? es una política una política una estrategia que va al fondo que va a las causas y las causas son la pobreza la discriminación racial el racismo estructural eso es lo que hay que invertir para borrarlo del esquema sociopolítico de un país una vez que la gente tiene dignidad tiene trabajo hay políticas que tienden a la igualización de la entrada una entrada digna de trabajo esos son los problemas de raíz los problemas de fondo que tiene un país como Estados Unidos y muchos otros países o sea que todo lo que no sea una curita es una estrategia que yo si fuera Santa Claus es donde pondría todo mi dinero la mayoría de mi dinero es una pregunta muy difícil pero la respuesta tal vez sea mucho más simple de lo que parecería a primera vista y si yo pudiera complementar lo de Rubén y estoy de acuerdo estructuralmente creo que ya no podemos seguir eludiendo que esos factores juegan un papel fundamental para estos síntomas que estamos viendo síntomas sociales que estamos viendo pero eso sería más a largo plazo y es importante hacerlo lo que se necesita en este momento y eso es en relación a respuestas 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 es aumentar el acceso a los servicios para cualquier persona sobre todo los latinos que es el el grupo aquí en Estados Unidos que ha tenido el menor acceso a los servicios simplemente para platicarles y las cosas han ido de mal en peor y les platico esto desde la 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 plataforma de yo formo parte de de el el consejo nacional de SAMSA y esos son datos que nos están proporcionando constantemente a los miembros del consejo que por ejemplo aquellas personas que sufren en la en el último año de trastornos por el uso de sustancias incluye alcohol incluye opiáceos incluye otro tipo de drogas en el perdón en el 98 los datos del 98 es que el 92% de aquellos que necesitaban tratamiento no recibieron tratamiento 92% eso se puso más se puso peor en el 2019 no me quiero ni pensar lo que ha pasado durante el el 2020 y sobre y también el 2021 y algo que es doloroso de ver pero es importante mencionarlo es que aquellos que al mismo tiempo tienen cualquier trastorno mental junto con trastornos del uso de sustancias ahí los que necesitan tratamiento 94% en el 2019 no estaban recibiendo tratamiento entonces la inversión se tiene que hacer en esa área de inmediato y yo quiero reconocer que ahora que tenemos un un latino un hispano de origen mexicano como secretario de salud ha habido una inversión importante en SAMSA precisamente para este tipo de programas de más de 3 mil millones de dólares y que ha seguido en aumento es bueno reconocer algunas buenas cosas que están sucediendo y pues me me alegra mucho pues enorgullece que tengamos a alguien como Javier de Serra pues a la cabeza de como secretario de salud de Estados Unidos María Elena si a mí me gustaría pedir de Santa Claus y de Reyes estoy de acuerdo con Rubén en los determinantes sociales y yo y con Sergio desde luego del tratamiento porque obviamente los países pobres son los que menos tratamiento estamos dando pero yo creo que el solo nada más dar el tratamiento sin atender los determinantes sociales no va a resolver el problema porque en el fondo que tenemos pobreza sabemos que es un cambio estructural de largo plazo pero hay intervenciones costo efectivas como dar el apoyo económico a las familias que están en riesgo importante todas esas transferencias de dinero funcionan funciona también la disminución de la violencia familiar con medidas que sabemos que son costo efectivas entonces yo pensaría que aunque las soluciones estructurales y a largo plazo hay cosas que podemos hacer con poblaciones vulneradas que sí son importantes y mi regalo para los reyes es que se desclasifique la naloxona para disminuir las muertes por sobredosis que eso solo requiere una aprobación de las cámaras si hay una pregunta de Carlos y ahora no sé si tiene relación con esto se ha documentado que el suboxone contribuye de manera significativa en la disminución en el consumo de opioides ¿creen que una mayor disponibilidad de este medicamento a los usuarios puede reducir el consumo y por ende las muertes por sobredosis? Bueno puedo decir rápidamente que la importancia del suboxone es disminuir no solamente el uso problemático de los opiáceos sino también cómo reduce el estigma del tratamiento y cómo facilita que la gente vaya a un médico especialista que tiene la posibilidad de recetar esta medicación es muy distinto filosóficamente o moralmente de las clínicas de metadona que estigmatiza tanto a los usuarios esto pone a los pacientes en un mainstream como en una avenida mucho más mucho más afín a como pensamos hoy en día lo que es un trastorno de uso de sustancias así que creo que esos dos componentes ser tan efectivo a nivel clínico y tan efectivo a nivel desestigmatizante creo que son los beneficios de la suboxona la agruponorfina que es el activo que es el ingrediente activo contra el antagonista del opiáceo ok gracias Rafa Kerry Carrington pregunta sobre alguna ONG aquí en Tijuana San Diego que ayude con este tipo de temas Cecilia Farfán tiene que colabora conmigo la coordinada de los programas de seguridad ella sé que está en contacto con varias asociaciones te lo vamos a mandar estamos tomando tu mail así es que por ahí te lo vamos a mandar estamos por concluir entonces quisiéramos digamos una conclusión de cada uno de ustedes María Elena Sergio es un problema complejo pero es un problema que nos está afectando enormemente el COVID-19 pues tiene un impacto brutal en todo esto entonces ¿qué tenemos que hacer? y sobre todo María Elena yo te diría estamos estamos en un debate prolongado en México de la despenalización de las drogas sabemos tú nos estás diciendo que hay mucha gente joven que por muy pequeñas cantidades está sufriendo condenas y la cárcel no es el mejor lugar para estar en esto entonces ¿cómo le hacemos? ¿cómo salimos del COVID? ¿qué es lo que necesitamos hacer? el problema que yo le veo a esto es que tenemos un gobierno en México el de Andrés Manuel Obrador la Cuarta Transformación que tiene las banderas adecuadas cuando escuchaba Rubén lo que se necesita pues el problema es que me parece que con las políticas económicas y las políticas sociales de este gobierno no estamos llegando a esas metas pero en fin ¿cómo lo ven ustedes? ¿cuál sería su conclusión? hay varias preguntas ahí que ya no contestamos pero bueno tenemos que cerrar de alguna manera adelante Rubén y luego seguimos contigo Marilena y Sergio ¿cómo le hacemos para salir del COVID? ya estamos esperemos que ya estemos saliendo de la COVID pero digamos ¿qué nos ha enseñado esta pandemia y cómo mejoramos realmente la salud social la salud mental de los mexicanos de los estadounidenses y desde luego de esta comunidad que nos une que son los mexicanos y los latinos en los Estados Unidos para salir del COVID específicamente creo que hay dos modelos uno es el modelo israelí donde vacunaron a todos y siguen vacunando siguen dando vacunas de refuerzo y les va muy bien con oleadas de subida y bajada pero parece que es lo mejor que un país puede hacer un país pequeño lo admito pero vacunando de forma masiva y con una política bastante restringida creo que fue el país número uno o dos en el mundo y el otro modelo es el modelo yo diría argentino dos países en los cuales yo viví anecdóticamente donde se vacunó muy mal muy tarde con vacunas que no están todavía aprobadas más que nada por el mundo occidental pero donde parecen haber conseguido una inmunidad de rebaño por el gran nivel de infectividad así que no lo consiguieron por las vacunas pero parece que está colapsándose los números de infectividad por la inmunidad de rebaño hay posiblemente entre 10 y 15 veces más positivos de los que calculaban así que y están bajando estrepitos están colapsando los números de infectados en forma estrepitosa en argentina o sea que esos son los dos modelos cada país puede elegir si quieren proteger y tener pocas muertes o como en israel o tener más de 100.000 muertes como en argentina pero esos son los dos modelos para frenar la pandemia me parece a mí hoy en día gracias Rubén y ahora que se frena la pandemia ¿cómo le haces con el tema de los abusos de drogas? bueno el tema del abuso de drogas creo que está claro que es un problema muy complejo hay que cambiar esa ecuación de la que yo hablaba de 10 a 1 en términos de invertir en efectos o en causas y prevenir 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 que sabemos que funciona hay que ser mucho más inteligentes y utilizar datos utilizar la ciencia utilizar la evidencia y no la política y la ideología por muchos años hemos estado involucrados en una guerra de drogas que sabemos a pesar de saber que no funciona es una forma de adicción esa guerra de drogas porque lo hacíamos a pesar de saber que no había consecuencias positivas pero estábamos tan metidos una inercia tan poderosa que no nos permitía salir de ese marco mental en el cual estábamos metidos por décadas realmente sabiendo que no funciona o sea que hay que hacer un shift un cambio mental realmente de 180 grados y darnos cuenta de que no es un problema criminal es un problema de salud pública y es ahí donde hay que hacer las inversiones importantes adelante Sergio Aguilar para cerrar con Marilena tenemos que hacer en buena medida es aprender de los errores que hemos cometido y que ha permitido esa muerte masiva de personas con esa separación pues de las políticas económicas con realmente proporcionar a nivel comunitario que ha sido fundamental en la lucha contra el COVID de poder ser más efectivos en el que las poblaciones más desfavorecidas que son nuestras comunidades junto con otras comunidades que tengan acceso a las vacunas como mencionó Rubén yo creo que tenemos que aprender de esos errores de cada oleada porque estamos cometiendo los mismos errores y en buena medida es una falta de coordinación una falta de colaboración es una falta de en dónde poner los recursos donde se necesitan los recursos y hacerlo desde las las políticas públicas que son en California estamos encantados de iniciativas de ley de poder proporcionar seguro médico a los indocumentados de 50 años o más por ejemplo esa es una política pública importante pero también en las prácticas en las prácticas que requieren desde mi perspectiva que trabajemos mucho más directamente con comunidades y con socios comunitarios que conocen la problemática mejor que lo que que se hace pues a nivel gubernamental tanto a nivel local a nivel del estado y a nivel nacional adelante Marilena por favor gracias Sergio yo quisiera retomar algo de lo que sabiamente dijeron ustedes ahora en esta conferencia y es como las políticas tienen que ser locales y me parece que estas medidas de protección a la salud que fue en lo que se basó toda la digamos la parte de educación y de información no es aplicable a una cantidad muy importante de población es decir quédate en casa el confinamiento no es posible para las personas que viven del mercado informal que tienen que salir para traer alimento a la casa cuando toda la situación económica se afectó tuvieron que salir más perdieron la posibilidad o sea los mecanismos para conseguir comida y entonces no se podían quedar en casa tenían que usar el transporte público para llegar a los lugares donde podían conseguir esto las unidades habitacionales que son pequeñas como ya había mencionado Sergio que viven muchas personas en un solo lugar y entonces hubo este contagio familiar con muertes de muchos miembros de las familias que es lo que estamos viendo tampoco tenían agua corriente y una gran cantidad de casas que no tienen agua corriente y entonces lo que hemos aprendido aquí de esto es cómo necesitamos dar soluciones locales con respuestas locales y con situaciones que sean factibles y cómo apoyar que se puedan quedar en casa o cuando se aprendió que se tenía que estar en lugares abiertos cómo poder proteger estos lugares y me parece que esa parte de la diversidad de la población tiene que tomarse en cuenta mucho más para poder hacer medidas que sean efectivas entonces estoy de acuerdo con lo que han dicho pero me parece que una política global que no toma en cuenta las disparidades que ha sido lo que ha hecho muy visible la pandemia porque la mayor parte de las muertes es en población de pocos recursos me parece que es un gran aprendizaje del que tenemos que trabajar más esa alarma marca el final perdón perdón que mi siguiente conferencia empiece en cinco minutos me pasa al doctor Sergio Alcocer la palabra le agradezco mucho al universal al debate el siglo de Coahuila el siglo de Torreón el siglo de Durango el informador de Jalisco el imparcial de Sonora frontera de Tijuana la crónica de Abascal y el curso de San Luis por acompañarnos y adelante Sergio Alcocer presidente de Comexio muchas gracias Rafael y pues muchísimas gracias a todos nuestros panelistas ha sido un privilegio tenerlos es un honor para tanto el Centro de Estudios Mexicano de Estudios México Estados Unidos de la Unión de Telefón en San Diego y Comexio haberlos tenido y creo que es uno de los grandes temas en los cuales debemos de seguir insistiendo en una mayor colaboración entre nuestros dos países y muy especialmente cómo podemos desdoblar esta colaboración a favor de las comunidades mexicanas durante esta conversación nos ha acompañado como asistente Maki Teramoto quien es la directora general de protección de mexicanos en el exterior una funcionaria ejemplar del servicio exterior mexicano con que tuvo el privilegio de colaborar y ella está encargada de estos temas estoy seguro que habrá tomado muchas notas y muchas ideas que ella generará para poder trabajar conjuntamente entre los dos gobiernos a favor de nuestras dos poblaciones y yo insisto señaladamente a través a favor de la población mexicana en los Estados Unidos muchas gracias de nuevo por la oportunidad y ya nos veremos dentro de un mes con otro tema que difundiremos a través de los canales del Universal de Comexi y de la Universidad de California y San Diego muchas gracias hasta luego muchas gracias muy buen fin de semana y nos vemos el primer viernes de noviembre por acá hasta luego adiós encantado gracias muchas gracias buen día chau 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 Gracias por ver el video.